Hola que tal, les comparto mi top de este 2023, 10 de las películas que más disfruté en un gran año para el cine, definitivamente el mejor en esta era pandémica y en el 10 tengo la más reciente propuesta de Aki Kaurismaki llamada Foden Leaves, Hojas de Otoño como fue conocida en México y afortunadamente esta tuvo su estreno comercial gracias a Movie, un romance que es entrañable, que nos muestra una vez más este estilo muy particular de este director finlandés mostrándonos la claustrofobia de los pequeños departamentos o los bares de Helsinki la música que contrasta con los silencios de los personajes y este humor seco, pero al final de cuentas es una película que nos deja una sonrisa y para mí el gran romance de este 2023. En el número 9 está el documental El Eco de Tatiana Hueso, un documental que una vez más demuestra la sensibilidad de esta gran directora, una sensibilidad que no romantiza la pobreza, ni mucho menos cae en las trampas de la pornomiseria para retratar a comunidades marginadas habitando entornos rurales, pero más bien crea un bello retrato muy humano de las mujeres, su trabajo, las familias y en este caso es una cinta que ha ganado múltiples premios que afortunadamente la trae la muestra internacional de la Cineteca Nacional haciendo su recorrido por varios estados y que para mí es una de las grandes películas mexicanas de este 2023. En el número 8 quiero incluir All of the Strangers de Andrew Haig, una película que tuve la oportunidad de ver en Morelia también y una vez más Andrew Haig demuestra mucha sensibilidad en su relato, un relato que bien pudo considerarse como algo demasiado melodramático, cursi, pero que nunca cae en esas trampas muchas de sus obras son sobre temáticas de la comunidad LGBTIQ+, sin embargo aquí hay dejos de un realismo mágico con un escritor que no solo se enamora de un vecino, él vive aislado en su departamento, sino se reencuentra con sus padres quienes fallecieron en un terrible accidente hace varios años. Cuando la vi en el cine, muchos de nosotros lloramos en varios momentos uno de los grandes trabajos también de repartos del 2023 y afortunadamente vamos a poder ver en salas de cine comerciales a principios del 2024. La siguiente película en mi lista es The Holdovers de Alexander Payne y hablando de películas navideñas, creo que esta muy probablemente se va a volver un clásico, el trabajo que hace una vez más reuniéndose con Paul Giamatti de The Sideways, para mí es extraordinario, Giamatti crea este personaje, es sumamente vívido y bien dibujado acerca de un maestro amargado, alcohólico, que es visco, que huele mal, que es muy cínico, pero muy inteligente y que está atrapado en esta situación de trabajar en un internado durante la navidad y cuidando a cinco jóvenes que no pudieron regresar a casa con sus familiares. Una película como típicas películas de Payne, con mucho humor, mucho corazón y que yo creo que se va a convertir en un clásico navideño para disfrutar con la familia en los siguientes años subsecuentes. Mi siguiente película en la lista es Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, por supuesto aquí Scorsese nos muestra una vez más la violencia de los hombres, pero enmarcado en lo que es un caso real contra la comunidad Osage de los años 20, basándose también en un libro homónimo por David Grant. En esta película se reencuentra, se reúne una vez más con sus actores ya fetiches como Leonardo DiCaprio o Robert De Niro, pero quien se roba la película es Lily Gladstone en el rol de una mujer india que se casa con el personaje de DiCaprio y vemos la crueldad de estos hombres vestidos de cordero. En el cinco una película que no creí que iba a incluir llamada The Zone of Interest de Jonathan Glaser no porque dudara de su calidad sino porque la verdad es que yo dudaba si incluir una vez más otra cinta sobre el holocausto. Para mí es uno de los tópicos en el cine que ya ha sido retratado, que muestra los horrores y que nos recuerda una vez más de eventos que trágicamente parecen repetirse muy seguido, entonces no pensaba que yo quisiera ver otra historia más, sin embargo Glaser encuentra una forma brillante de contar los horrores paradójicamente sin mostrarlos. Nos aterriza junto a una familia de un oficial nazi cuya vida idílica en una residencia justamente al lado del campo de concentración de Auschwitz sirve como en contraste para crear una vida perfecta al lado del horror, la complicidad a través de la apatía genocida. Entonces para mí una película que el público, la audiencia sabe que está viendo los horrores de Auschwitz pero no necesita verlos, escuchamos los gritos, los balazos, vemos el humo de las chimeneas, sabemos qué es ese humo y eso crea un retrato brutal. Me parece que Glaser ha creado una de las grandes obras del holocausto y es difícil de recomendar pero definitivamente tiene su lugar en mi top del 2023. En el 4, Oppenheimer de Christopher Nolan. Esta propuesta más reciente de Nolan fue emparejada coincidentemente con Barbie, películas muy distintas pero generando un fenómeno llamado Barbenheimer, lo cual les ayudó en las taquillas de ambos y para mí Oppenheimer es una de las grandes películas en la filmografía de Nolan, una película que se basa mucho en el intelecto, en la ciencia, la física, también mucho en el entorno sociopolítico, el clima, también anticomunista que había en esa época y pues para hacer una obra de tres horas con muchísimo diálogo sobre acción pues me sorprende que ha sido también recibida para mí también una de las grandes obras técnicas del año luciendo mucho en los formatos de IMAX. En el número 3 está Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela al éxito del 2018 Into the Spider-Verse y esta película continúa con las aventuras de Miles Morales, continúa con la historia del multiverso que francamente ya a mí me cansa después de que ya Marvel ha basado sus más recientes fases en esto del multiverso, igualmente DC, también películas como Everything Everywhere at Once, entonces creo que ya está muy trillado el tema, sin embargo creo que los realizadores detrás de Spider-Man Across the Spider-Verse saben cómo manejar una historia muy bien con estos personajes pero lo que más destaca es el trabajo técnico de la animación. Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse demuestran que el 3D no tiene que lucir igual que Pixar, que Dreamworks, que Illumination, que puede utilizar un estilo único, diferente, pueden experimentar con líneas más gráficas similar a los cómics y pues jugar también con elementos metas en la historia, por eso la convierte en mi secuela favorita de este 2023 y no puedo esperar por supuesto a ver la última en la trilogía. En el número 2 una película que polariza, una película que no creo que se la pueda recomendar a cualquiera, me refiero a la más reciente de Larry Astor llamada Bo is Afraid. Aquí tenemos a un personaje sumamente perturbado que habita su realidad basada en todo lo perturbado que está su psique, entonces no podemos tener como una semblanza de objetividad cuando vemos a la historia y creo que Astor hace cosas muy interesantes, él ya había hecho obras de horror en sus películas previas como Midsommar o Hereditary, pero aquí es un distinto tipo de horror mucho más profundo, más freudiano, casi también tocando, rayando en el humor negro y el surrealismo. Habrá momentos donde el público se cuestione qué demonios están viendo, pero creo que es lo que hace que esta película sea algo sumamente memorable en el cine. No siempre vamos a ver una película de este presupuesto con esta temática lanzada de manera mundial comercial en cines, no le fue muy bien, eso ya lo sabemos, pero es el ingenio de Astor, la ambición de la obra, la cual me hace ponerla tan alta en la lista, de hecho yo pensaba que esta iba a ser mi película favorita, pero ahora les voy a dar mi número uno. En el número uno está Perfect Days de Wim Wenders y creo yo que no veré una película mejor en los siguientes años, así fue cuánto me gustó esta película cuando la vi también en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es la más reciente de Wim Wenders, quien tuvo una o tiene una filmografía que ha abarcado varias décadas, ha hecho algunos clásicos, sin embargo ha tenido una carrera más enfocada en documental en los últimos años, como el documental de Pina Bausch o el de La Sal de la Tierra, pero aquí se va a Japón, viaja a Japón y nos muestra la vida de un intendente que limpia baños públicos y como su rutina de regar plantas, de leer libros, de ir a trabajar y regresar, nos crea uno de los retratos más humanos que he visto en años recientes y el trabajo de Koji Yakusho, quien ganó el premio de mejor actor en Cannes, definitivamente demuestran la fortaleza en el personaje, una película que yo considero zen, una francamente de lo mejor del año, de la mejor de la década también y pues que cierra perfectamente este año que me parece, como bien mencionaba al inicio, como uno de los mejores. Y bueno, esta fue mi lista, ¿qué piensan ustedes? ¿Ya vieron las películas? ¿Quieren ver algunas? Nos estamos viendo en el 2024.